¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Al habla Chivikey! Aquí seguimos en Final Fantasy VIII. Hoy os traigo un vídeo cortito y especial en el cual vamos a conseguir otra nueva carta y se trata de la carta de Rinoa. Bueno, ¿dónde la vamos a conseguir? Aquí en Deli. Todo el mundo pensaréis, bueno, la tendrá el padre, ¿no? Efectivamente, la tiene el padre, es decir, el Sargento Calway, que nos la va a dar a cambio de otra carta. Es decir, tenemos que perder una carta antes de poder obtener la de Rinoa. ¿Y cuál va a ser esa carta? La carta de Ifrit. Entonces, lo dicho, vamos a jugar contra él. Si no tenéis mano mezclada, elegid la carta de Ifrit. Si tenéis mano mezclada, antes de andar eliminando reglas, lo cual llevaría mucho tiempo, etcétera, etcétera, pues entrar y tener la suerte de que os salga Ifrit, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces, una vez que os salga la carta de Ifrit, pues nada, a perder la batalla. No hay que hacer absolutamente nada. Ya sabéis que para perder no hay ninguna dificultad. Bueno, pues a ver, vamos a poner esta aquí, por ejemplo, que ya vamos a perder de sobra. Porque como tengo la regla directa, no hace falta que pierda la partida, sino que mientras se llevara la carta de Ifrit, es suficiente. Gracias por tan espléndido obsequio. Volvemos a jugar contra él y ahora sí que sí tendrá la carta de Rinoa. Ahí lo estáis viendo, tiene dos sas en el medio. Es una carta bastante potente. Vamos a ver cómo ganamos. Hay que recordar que tenemos la regla directa, o sea que tenemos que dejar la carta de Rinoa de nuestro color, para poder llevárnosla. Es una regla de recompensa que no me gusta nada, pero bueno. De todas maneras, vamos a poder llevarla. Vale, pues nada, hemos ganado. Ahí tenemos la carta de Rinoa. Y ahora, si queréis recuperar la carta de Ifrit, no la va a tener el sargento Calway. No os molestéis en jugar contra él una y otra vez, porque no sirve de nada. ¿Dónde vamos a conseguir esa carta? En Fisherman Horizon. Tenemos que jugar con este hombre que veis aquí sentado, que no sé si está pescando o mirando al horizonte. Bueno, no sé qué es lo que hace, pero da igual. Se trata ni más ni menos que del padre del sargento Calway, es decir, que sería el abuelo de Rinoa. Bueno, pues tenemos un montón de reglas, pero da lo mismo. Creo que vamos a ganar igual. Ahí tenéis la carta de Ifrit, así que pensaros bien las jugadas para recuperarla. Y bueno chicos, pues nada, básicamente este vídeo es esto. Os lo traje aparte, porque bueno, no quería mezclarlo con toda la aventura de la reina de las cartas, ya que no tiene nada que ver. Y bueno, es ya de las pocas cartas que nos quedan en cuanto a personajes y guardianes de la fuerza. De hecho, de guardianes de la fuerza ya los tenemos absolutamente todos. Y de personajes solo nos queda conseguir la carta de Squall, que la conseguiremos ya en el siguiente vídeo. Así que chicos, voy despidiéndome. Espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un like. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta pronto gentecilla.